...como está, como leíto, he llegado a su casa por mi ser, y a pesar de que compadre se lo ve, se te dice que te va conmigo, se te dice que te va conmigo, y recuerdo que danos y sus residuos, y el amor de mi bebé, se te dice, recuerdo que compadre se ha venido, yo quiero que te levanten sus hijos, por eso se lo va conmigo, ahora me va conmigo, arriba donde tengo papá, ahora me va conmigo, si te deja conmigo, no puedo contestar niña, ustedes verán ganas de llorar, antes de mi beso vuelva a citar, y ahora me voy conmigo, tengo que ver una larga vida, cuando te paces un matamá, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!